Después de que Michelle Alexander le dijera esto en vivo, Yajaira se la creía, porque se la creía sin ser nadie todavía. Yajaira Plasencia levantó su orgullo y dio su descargo. Pero es parte de la formación, ¿me entiendes? Ya ha ido madurando. ¿Acaso se picó? Pues vayamos a descubrirlo. Bienvenidos aquí pues. Con estas palabras la salsera Yajaira Plasencia se pronunció luego de que Michelle Alexander recordara un polémico episodio con la artista. Yajaira se la creía, porque se la creía sin ser nadie todavía. Maestro, mi hija. ¿Y qué dijo y cómo reaccionó la cantante después? Pues presta atención. Pero es parte de la formación, ¿me entiendes? Ya ha ido madurando. Y he tomado mi carrera con mucha seriedad. ¿Será cierto esto? Otro punto que el artista quiso aclarar fue respecto al enfrentamiento que tuvo con Michelle Soifer. Yo en cada cosa que hago me comprometo al mil por ciento. Me dieron esta oportunidad Gisela, me llamó la producción y dije, ok, me voy a comprometer. Atentas reinas, porque la reina del Toto se mandó con todo. Es más, nos dieron como tres horas a la semana para poder estar con nuestros chicos. Yo llego martes, miércoles, jueves, estoy en el Estadio General, me vengo al Estadio General también aquí y trato de estar ayudándolo. En ese sentido, hasta aprovechó de enviarle un saludito cariñoso a la popular bombón asesino. Con la Michi todo súper bien, yo entiendo que tiene un montón de grabaciones, por lo que esto es guerra y todo. Y cada una acá está el tiempo que tiene que estar con su equipo, ¿no? A quien le caiga el guante que se lo chante. Por otra parte, respondió a los halagos de Gisela Valcarcel. Bueno, por algo debe ser, pues no, la hija siempre ahí dando problemas, dando todo. Yo creo que sí, ¿no? O sea, te voy a decir algo. En el mundo entero, en la industria musical, yo paro con Sergio hablando. Un artista es un artista completo, pero también tiene que tener el tema mediático. O sea, creo yo que un artista también tiene que estar ahí. A la gente le gusta eso, ¿me entiendes? Ah, pero cuánto cariño. Pero respeto y admiro un montón a Gisela, de verdad. Creo que es una mujer que ha hecho un nuevo formato que no es fácil y está arriesgando por nuevos talentos. Así que aplaudirla, ayudarla, apoyarla y sobre todo a esos nuevos talentos también. Obviamente, quien no podía faltar aquí era Sergio George. ¿Qué dijo el artista ahora que lo tiene cerca? Algunos días, porque le gusta mucho la gastronomía de nuestro país. Entonces, le gusta ir a restaurantes, a comer rico. A veces puedo, la verdad, acompañarlo. Otra vez estoy un poco ocupada, pero igual sabe que siempre estoy para él. Está solo aquí en Lima, Perú. Así que con mi manager siempre salimos. Parece que Serge no solo se llevará a grandes talentos de nuestro país, sino que cargará algunos kilitos extra. La vez pasamos, fuimos a comer un resonante buenísimo, los dos, con Serge, lo máximo. Hablando del programa, hablando de la entusia musical, hablando de lo que viene para nosotros, una sexta canción y así, viendo qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!